La entrevista en línea con William Meléndez En el viernes 2 de septiembre de 2011 nos acompaña usted en la entrevista en línea Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa África Pueden enviar sus comentarios o preguntas a nuestro invitado Saludos a quienes nos acompañan a través del www.laprensarafrica.com Y a nuestros televidentes en Canal 25 que nos ven a las 9 de la noche Con nuestro invitado este viernes queremos hablar de sus aspiraciones electorales para un nuevo periodo De la gran alianza por la unidad nacional y desde luego de elecciones 2012 y otros temas si el tiempo nos alcanza Está con nosotros en nuestros estudios Will Salgado, alcalde de la ciudad de San Miguel Y también candidato a alcalde para un próximo periodo por el partido Gran Alianza por la unidad nacional Gana Alcalde, bienvenido Gracias William y saludos a todos los amigos que sintonizan tu programa a través de la web Bueno alcalde, anunciamos el tema y desde luego tenemos bastante participación de nuestros cibernautas A través de Facebook, también a través del anuncio que hicimos en Facebook de la prensa gráfica Y hay muchas preguntas, quiero comenzar con las preguntas porque hay temas ahí que nos ponen un poco en contexto Con lo que está viviendo nuestro país Voy a leerle algunas así rápidas para que vayamos avanzando Por ejemplo nos dice Eduardo Guzmán, quien será el invitado internacional este año en el carnaval de San Miguel Claro, dice la entrada de Choto Ese es un tema que me interesa que lo abordemos más adelante Pero bueno, dice David Avelar ¿Por qué no se retira de la política? Adán Contreras, ¿qué está haciendo para mejorar la seguridad de San Miguel? Y Nelson Serrano Bueno, si usted fuera presidente o ministro de seguridad, ¿qué acción tomaría para evitar tanta violencia? Me voy a quedar con esas tres participaciones Y justamente quiero preguntarle a usted sobre esa interrogante que hacía el amigo cibernauta Si usted fuera presidente, ¿qué haría con tanta violencia? Ya las autoridades de seguridad pública, y lo estamos diciendo nosotros en la edición impresa de la prensa gráfica Admiten de que ha habido un aumento en la cantidad de homicidios en lo que va de agosto de este año Este problema para resolverlo está fácil, pero muy fácil Solo se necesitan dos cosas Uno, que se militarice, militarice por lo menos siquiera un 50% la Policía Nacional Civil Esa es una medida Y la otra es que haya un presidente que tenga los que pone la gallina en su puesto Para parar este problema Que no esté pensando un presidente que después de que pase sus cinco años Pues se va a ir a las Bahamas de vacaciones Y va a vivir su vida live, dando conferencias por todo el mundo Como expresidente Si un presidente piensa así, esto no lo van a detener nunca Pero si un presidente es un poco atrevido, digamosle así Un poco que no le importe tanto su futuro personal, sino el futuro de su nación Pues no le importa que después de los cinco años termine Atrincherado ahí en el batallón militar, así como los colegas militares O sea, o juzgado, o enjuiciado, o preso Alcalde, pero entonces hasta hoy no hay nadie que haya estado en un puesto superior en este país Que tenga los que ha puesto la gallina, como usted dice Como no, como no ¿Ha habido ya? Ya tuvimos uno, a Maximiliano Hernández Martínez ¿Usted se recuerda mucho de él? No me recuerdo personalmente, pero No, claro, de las acciones Yo oí hablar a mi padre y mi padre decía que hasta su propio hijo lo fusiló Porque andaba en los renglones torcidos de Dios Entonces si a una persona llega hasta ese nivel Pues significa que de su hijo para abajo, pues es muy difícil que haya perdón y olvido Ahora, ¿qué es esto de militarizar la Policía Nacional Civil? Porque uno puede entender desde varias formas Sí, según los acuerdos de paz no se puede Pero hay formas camuflajeadas, como dicen, de hacerlo Pues, ¿qué cuesta lanzar una promoción de nuevos oficiales a la Policía Nacional Civil? Donde el requisito principal para entrar a la academia Sea, que sea oficial del ejército, de la vieja guardia Pero camuflajeadito, que no salga en papeles, que no salga así muy público Casi ilegal, ¿no? No, no, porque va a ser una promoción nueva Que los que van a elegir los currículos para quienes van a entrar Van a tener esa misióncita secreta De que tenga que tener lo que tiene la gallina en su puesto Lo que pone la gallina en su puesto Y con antecedentes que sean patriotas Bueno, pero se podría hacer eso con el actual presidente Digo, porque tendría algo que ver en esto Con el FMLN gobernando con la seguridad pública en manos del FMLN No, 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 eso no se podría hacer nunca Primero, porque el señor presidente actual No tiene la autonomía total para poderlo hacer Primero Segundo El partido al que él pertenece Entre más caos, entre más desestabilización Entre más en ruinas esté el país Para ellos les va mejor políticamente Porque el sistema socialista O la pila que ellos meten De su forma de pensar Y de ese subsocialismo del siglo XXI Funciona y camina perfectamente Cuando la gente está en crisis Pues que no haya trabajo Que haya inseguridad Porque hacen que la mayoría de la gente Dependa del Estado Y entonces se vuelven papá Estado Ellos manejan la medicina El combustible El gas La electricidad Y todo el mundo Tiene que quedar bendito Y secundarles Todas las locuras Que se les vaya ocurriendo En el camino Pero eso sería Digamos Ver a un FMLN Actuando en esas condiciones Con mucha irresponsabilidad Pues sí Pero la responsabilidad La irresponsabilidad El corazón Los sentimientos Lo social O lo que Como se le quiera llamar Lo supera todo Cuando las personas Que no han tenido dinero Y no han conocido El poder de la riqueza Lo empiezan a conocer Y les cambian los sentidos Bueno Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial Volvemos con más ¿Qué te parece Si este año Descubres nuevos destinos Alcanzas tus metas Manejas nuevos triunfos Sin más preocupaciones Cuenta con nosotros Para lograr todas tus aspiraciones Los créditos de la agrícola Te acompañan Para que puedas crecer Hasta donde te lo has propuesto Solicítalos al 2210-9800 En Bancoagrícola.com O en agencias Bancoagrícola 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 Bien, está con nosotros En nuestros estudios Will Salgado Alcalde de la ciudad de San Miguel Y candidato a la reelección Por el partido Gran Alianza Por la unidad nacional GANA Bueno, más preguntas Voy a ir evacuándolas Y son varios temas Que se ponen en agenda De parte de los cibernautas Alcalde Y una pregunta Bueno, no es primera vez Que se la hacen Pero en buen salvadoreño Se la están planteando ¿Qué se siente? Dice ser el camaleón De la política Del Salvador Y otra pregunta Que hace siempre Eric Hernández ¿Cuánto quedará la selección El partido contra República Dominicana? Son dos temas ahí Luego Ábalos dice A mí me gustaría saber Si realmente el negocio Usted negoció Con los pandilleros Para que no molestaran En el carnaval El año pasado Sobre el tema de seguridad Y después El otro tema Bueno, en el tema De seguridad En ningún momento Mi persona Hace tratos Ni con extorsionistas Ni con delincuentes Eso Es algo Filosófico mío Que no va conmigo Lo que pasa es que Tal vez ese día Es como cuando juegue La alianza Que en San Salvador No pasa nada El carnaval de San Miguel Como nosotros Hacemos una área Que se llama La área del deschongue Prácticamente esa área Es para la gente Que le gusta el rock Para la gente Que le gusta El deschongue Por eso se llama La área del deschongue Y prácticamente Les ponemos grupos De su agrado De musicales Y su estilo de música Que le gusta Entonces Se concentran todos ahí Se concentran todos ahí Y ese día creo que Se dan vacación A nivel nacional Porque ese día Creo que debe ser El día de azueto Para ellos Por lo menos en Oriente Se portan bien Ejevilla Bueno y en el otro caso Le están preguntando Utilizan la figura Del camaleón Pero bueno Se refieren concretamente Al cambio Que ha tenido Recurrentemente De partido político Nunca me he querido cambiar Pero tampoco soy De los funcionarios Que le ponen la bota En el pescuezo Y se la aprietan Contra el piso Y acepta Lo que las cúpulas dicen O sea Yo soy lo que soy Y como digo Y siempre Y no me parezco a nadie Por ser así Como dicen popularmente Macho sin rienda O que no soy borrego Pues a veces Tengo problemas Con las cúpulas Y me corren De los partidos Me expulsan Y lamentablemente Pues en este país Si no tiene un partido No puede participar Y por lógica pues Tengo que volver a participar Y para volver a participar Necesito un partido Pero no el mismo Donde estaba Porque me han expulsado Fíjese alcalde Que aquí hay un cibernauta Mario Rivas Que nos escribe Y está recordándose Él de la sombra negra Dice que debe regresar Para acabar Con todos esos delincuentes Bueno Dame la dirección Mario se llama Mario Rivas Y ahí hablamos después Mario Que va a dar algunos consejos O que No Espirituales Que hay que amar al prójimo Y que solo Dios Puede Mario Quitarle la vida A otro ser humano Quitate esos malos pensamientos Marito A ver Dice Hay otro cibernauta Que nos escribe Dice Funes No puede conducir el país El último cartucho Es Will Salgado Para presidente Bueno Y si es de Choto Si Pero Si tengo que gastar 60 millones de dólares Para la campaña No puedo No los tengo Y entonces Que podría ser O sea Solo que sea de Choto Y que el pueblo diga Bueno Una cora para presidente Que todos pongan una cora Y me paguen la campaña Pero no ha habido Ningún Candidato de Choto O si Si Pero Es candidato Del gran capital Vean Ya sea del gran capital De izquierda O el gran capital De derecha Porque ahora Hay dos capitales Con esto del alba petróleo Pues Ya hay capital de izquierda Pues imagínate La inversión que hicieron Para las plantas estas Los tanques de combustible Pues 120 millones de dólares Yo creo que ni los Pomas Que son los millonarios De De historia En este país Han hecho una inversión De esa cantidad Aquí en El Salvador Pues Pero la izquierda La y la nueva izquierda Del siglo XXI Si ya 120 millones de dólares No sacaron crédito Y ni siquiera Se despeinaron Tranquilos Aquí está Estos Saquitos Ahí Pongámoslos Bueno Saben hacer negocios No Esta gente Nunca en su vida Ha sido empresario Lo que pasa Es que se aprovechan De una coyuntura Pues De su padrino Pues El rapado Y entonces El candidato De la FMLN En San Miguel Ricardo González Deberá tener mucha plata Según ustedes Si Ahora el tiene dinero Antes Cuando empezó de diputado En el primer periodo No tenía dinero Se llamaba Ricardo Ahora que tiene dinero Le dicen Ricky Ricky Ricón Vean Dije Ricón No sabrosón Vean Tampoco dije Ricky Martin Dije Ricky Ricón Pues Ahora pues Él Ha cambiado Su estilo de vida Pues Incluso ahorita La esposa De él La ha metido A trabajar En una oficina De gobierno En una procuraduría Tenía un sueldo Inferior Y Hoy pues Que Él va de candidato Ya le acaba De conseguir Una Una plaza Ganando el doble Y En corto plazo Ha ascendido Increíblemente La esposa De Ricky Ricón Bueno pero Puede tener Capacidades Intelectuales Si pero En los puestos De gobierno Aplica la antigüidad De estar en el trabajo O sea cuando hay Una plaza libre De mejor salario Según la ley Los primeros Que aplican Son las personas Más antiguas Y que estén Capacitadas Para estar en ese cargo No el que va llegando Y se sube al caballo Inmediatamente Eso se consigue Con dos cosas Con el sudor De la espalda De la persona O Con un cuello Político Como ser la esposa Del sobrino De Medardo González Bueno Quedamos en el punto Hacemos otra pequeña pausa Volvemos ¿Qué te parece Si este año Estrenas ilusiones Descubres nuevos destinos Construyes tu futuro Sin más preocupaciones Cuenta con nosotros Para lograr Todas tus aspiraciones Los créditos De la agrícola Te acompañan Para que puedas crecer Hasta donde Te lo has propuesto Solicítanos Al 2210-9800 En Bancoagrícola.com O en Agencias Banco Agrícola De la agrícola Alcalde Salgado Alcalde Salgado Parece que en San Miguel Ha comenzado muy temprano La campaña electoral Tanto que Tengo la impresión Que el Tribunal Supremo Electoral No se ha dado cuenta Bueno Y Estaba viendo Por ejemplo En su Facebook Algunas imágenes Bastante fuertes Ahí Contra el Aspirante A la alcaldía De De San Miguel Por el FMLN ¿Qué pasó Con Ricardo González? ¿Por qué? Bueno Las imágenes Que estamos viendo Fue posterior A la actividad Que tuvo Ricardo González ¿Y eso por qué alcalde? Él en la campaña Ataca muchísimo Que yo soy un alcalde Sucio Que no limpio La ciudad Y él Hizo un evento Donde nos dejó Cantidad de basura En las calles Y no Por ejemplo Cuando nosotros Le damos permiso A una iglesia Evangélica Para que haga una actividad En las calles Ellos ponen gente Porque después de la actividad Limpian Hacen Barren Dejan Dejan Como lo encontraron ¿Lo hacen directamente O colaboran con la alcaldía Limpiando? No ¿Lo hacen? ¿Ponen su gente? Ponen su gente Los del evento Ponen su gente Y depositan la basura En un recipiente Vean Un contenedor En cambio Este muchacho La calle principal De San Miguel Que es la avenida Roosevelt Frente al cementerio Hizo eso Y mira la cantidad De basura Que dejó ahí tirada Entonces Que no Que no le va a él Andar diciendo Que yo soy un alcalde Sucio Que no limpio la ciudad Pero Porque él la ensucia Y Y es la explicación Que da Que para eso Pagan los impuestos Los del FMLN Para que el alcalde Les ande barriendo Bueno Pero usted le sacó Provecho político a eso No mucho Un poquito Un poquito Un poquito Y ese spot Solo está en Facebook O también está corriendo En los canales suyos En San Miguel Yo no me he fijado No me he dado cuenta Pero creo que en los dos Creo Sospecho Bueno y entonces Que Esa reacción suya Es porque le tiene miedo A Ricardo González O que Digo Porque uno puede pensar Bueno a veces Porque hay temor a Lo que pasa es que Ricardo González Como su partido El FMLN Son expertos En ser oposición Son expertos En denigrar Y son expertos En aparentar Ver Las cosas Diferentes De la realidad De lo que son Ellos Son los reyes De la distorsión El FMLN Y de decir que Si ellos estuvieran En el poder Harían las cosas Mejores Por ejemplo Yo no se me olvida Cuando atacaban Muchísimo Pero ferozmente A Rodrigo Ávila Que decían Que él no paraba La delincuencia Porque él tenía Una compañía De seguridad Y que por tener Esa compañía De seguridad Él fomentaba Que la delincuencia Fuera más Para que Le contrataran Subblindadas Para que le contrataran Más agentes De seguridad privada Pues Y ahora el hombre No es director De la policía Y ahora Rodrigo No tiene nada Que ver Con el gobierno Y ahora es cuando Rodrigo Tiene más Agentes Que todavía Cuando era Director de la policía Como entonces El gobierno actual O el FMLN Le está ayudando Ahora a Rodrigo No, no, no No entiendo Como se ha duplicado La delincuencia En el gobierno actual Pues la gente Ha demandado De más seguridad privada Entonces El ingeniero Ávila Tiene más demanda Hoy Ahora el ingeniero Ávila Le está yendo mejor Que cuando era Partido oficial Bueno, pero no solo El ingeniero Ávila Podría tener Agencia de seguridad No, a todo mundo A todo mundo Es decir que Río Revuelto Ganancia de pescadores Lo que quiero decir Es que ellos Criticaban a morir Pero a morir Por 20 años La inseguridad De este país El pueblo Les ha dado la oportunidad De manejar la seguridad Y lo han hecho mal O sea Calificándolos En la nota Creo que sacan Cuatro Con suerte cinco De ahí Criticaban Pero a morir Pero exageradamente A morir Las transnacionales La voracidad De las transnacionales Con el combustible La Texaco La eso La Chevron Que este gobierno No hacía nada Que lo que hacía Era empobrecer al pueblo Y enriquecer los bolsillos De las transnacionales Ahora son gobiernos Decían que tenían Una fórmula mágica Para hacer bajar El precio De los combustibles Pues la fórmula Parece que fue Pura mentira Porque La magia es Que es Tan mágico La fórmula Que no se ve Que no se siente Es intangible Esa fórmula mágica Entonces ellos En difamar Y en decir Que ellos van a Van a hacer las cosas Mejores Son expertos El problema es que La izquierda de este país Es experta En ser oposición Pero Es muy mala gobernando Y la derecha De este país Que es arena Es muy buena gobernando Pero muy mala Haciendo oposición O sea La derecha De este país Como que no se preparó Para hacer oposición Porque Están haciendo un mal papel De oposición Ahorita Pues en este nuevo periodo Entonces usted propondría Que volvieran a los papeles Que tenían antes Bueno eso es Que sigan uno siendo oposición Y el otro siendo gobierno Eso es decisión del pueblo Porque cuando vayan a las elecciones El pueblo va a decir Si quiere Chiche de hombre O chiche o limonada O sea El pueblo Las naciones Tienen los gobernantes Que se merecen Bueno Me indica que vamos A otra pausa comercial Cuando regresemos Hablemos Del resultado De la encuesta Del EPG Dato Por cierto Anticipamos que parece Bien evaluado Usted eso ya lo conoce El día de ayer En la edición impresa Dimos seguimiento A esta información Pero bueno Volvemos Vamos a la pausa ¿Qué te parece si este año Alcanzas tus metas? Construyes tu futuro Enfrentas nuevos retos Sin más preocupaciones Cuenta con nosotros Para lograr Todas tus aspiraciones Los créditos De la agrícola Te acompañan Para que puedas crecer Hasta donde te lo has propuesto Solicítanos Al 2210 9800 En Bancoagrícola.com O en agencias Bancoagrícola El inicio de una estrategia financiera Desde los negocios Y la actividad económica Hacia toda Centroamérica El Economista Regional Una revista especializada Donde encuentras el panorama empresarial Y los principales movimientos financieros El Economista El modelo regional De información económica Alcalde Salgado Ayer en la edición de una empresa Publicamos justamente La encuesta El EPG Datos Se preguntó Que opinión tiene De ellos Y mencionaba Una lista De personalidades políticas En nuestro país Por ejemplo Y en la respuesta Lo que se encontró Es que bueno Aparece Mauricio Funes Como Presidente de la República Con opiniones favorables 46.8 Norman Quijano El alcalde actual De San Salvador Con 39.5 Y usted aparece Con 28.9 Y poco después Oscar Ortiz El alcalde de Santa Tecla Con 25.6 Pero bueno Aparece en tercera posición ¿Y esto qué le indica a usted? Bueno Quizás la falta De liderazgo En los partidos O en la nación En El Salvador Primero agradecer A las personas Que dan ese voto De confianza Para que mi persona Se mantenga Entre Tres personas Como más populares De este país Que conste Esto es a nivel nacional No es únicamente De San Miguel Ah bueno Mucho que mejor Todavía Este Agradecer pues A las personas Que tienen esa confianza En mi persona Y Competir contra la imagen Del alcalde de la capital Y contra la de El Presidente de la República Creo que eso es Misión imposible Pues Y si aparecemos En tercer lugar Después de Norman Quijano Pues para mí Eso es muy bueno Muy bueno No soy bueno Analizando ese tipo De encuestas Pero Con el instinto Natural Me dice que Que es muy bueno Tan bueno Que No sé El gusanito este Por la posibilidad De la presidencia En el 2014 No le hace algo Ahí de cosquilla A mí es difícil Que me den una oportunidad De participar Como candidato No sé si Si usted se recuerda William Cuando quise participar Que hicieron un decreto Legislativo Que decía Que los que eran Alcalde en funciones No podían Optar a candidaturas A presidente Ni a vicepresidente Antes de De un año Entonces Ahí me dejaron Fuera Porque Yo cuando Le dije Mire por capricho Aunque sea con el cambio Democrático Voy a correr Y le voy a hacer ruido Le decía yo Y ese decreto Usted lo interpretó Con dedicatoria Para usted Exclusivamente Pues no sé Yo soy bastante Ingenuo Pero Por tan ingenuo Que sea Yo entendí que sí Yo entendí que sí Que decía Decreto Express Will Salgado Ahora tiene miedo Que para 2014 Le aparezca otro decreto Express Sí Que diga que Alguien de San Miguel No puede participar Y por un año Y lo sacan El decreto Seis meses Antes de las elecciones Pero ¿Y por qué hay miedo Con Will Salgado? Es decir Que usted es demasiado Irreverente O sea ¿Por qué? Es que ese es el problema El problema es que Yo He estado de cerca De la cúpula empresarial De este país De los que mandan En este país De los que quitan Y ponen presidente En este país Y hemos tenido Pequeños roces Cuando ellos Han hecho inversiones En San Miguel Que Yo les ataco mucho La responsabilidad social De la empresa Pues que Que si van a obtener Ganancias Beneficios De hacer proyectos En San Miguel Que le regalen Una obra a San Miguel Yo no les pido mordida Ni soborno Ni nada Bajo de la mesa Para mí Yo lo que les pido Es Mire regáleme una cancha De fútbol rápido Con alfombra Regáleme esto Y incluso Yo le voy a dar Un recibo de donación De parte de la alcaldía Para que usted le ayude A su renta A su pago de la renta Este gasto Pero no le preocupa Que lo vean Eso como una especie De chantaje Es decir No 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 Bueno Todas las empresas Tienen su responsabilidad social Lo que pasa es que Ellos a veces También han violado Un poco la ley Y por lo general La mayoría De que tienen Bastante plata Les gusta abusar La ley O sea Si estos se pueden Agarrar la mitad De la calle En un edificio Que van a construir Se la agarran Y esto No andan con Con lástima Ni con Ni que se despeinan Para hacerlo Bueno pero Sin embargo Ganó el FMLN De la mano de Mauricio Funes Es decir Entonces Como que Huelo Salgado Puede ser Una amenaza más grande Que la que fue en su momento El FMLN No Lo que pasa es que Yo No soy obediente No soy Disciplinado Como dicen Popularmente No soy Como poder decirlo Sin decirlo Que se oiga tan feo Pues No soy borrego Lo vamos a hacer así Yo si Y tampoco soy enemigo Ni estoy en contra De la gente Que tiene pisto Al contrario A mi me encanta Que la gente Que tiene plata Invierta Porque son los que Generan empleo En este país Bueno Usted es empresario Conoce esa realidad Correcto Pero tampoco Me gusta Que sean Los empresarios Injustos Pues que Que quieran pagar Menos del salario Mínimo Empresarios Que Que le quitan En el trabajo A alguien Solo porque Ya está muy viejo Y que ya no produce Lo mismo Y que vean A los seres humanos Como máquinas No como seres humanos Porque quiera ser o no Hay personas que se casan Ya adultos Y que se ven adultos O viejos Como se dice popularmente Pero todavía tienen Los hijos pequeños O sea Necesitan trabajar Pues O también son personas Que se han divorciado Y han empezado Una nueva vida Y en la nueva vida Tienen dos Tres hipotes chiquitos Entonces Ese tipo de empresario De que lo despide Sin justificación A alguien Y que prefiere Gastar el doble En pagar abogados Por no darle Una indemnización Que por ley Le corresponde A su empleado Esas cosas Son las que a mi No van conmigo Ahora Y ese planteamiento No es populista Pues Tómenlo como quieran Pero yo estoy diciendo Lo que no me gusta A mi eso No me gusta Vea Si es populista No pues Dejen y acomodenlo Como les dé la gana Pero Pero yo estoy diciendo Lo que no me gusta Lo que no veo bien Vea Lo que no avalo Lo que no estoy de acuerdo Y ahí es donde siento yo Que el hígado Se me inflama Y Y el jugo gástrico Empieza a brincarme En el estómago Cuando me están planteando Ese tipo de cosas Pues Y que yo solo tengo que Agachar la cabeza Y decir sí Entonces Ahí es donde yo A veces me pongo al brinco Como dicen popularmente O me resisto O no estoy de acuerdo Y por eso Pues me dan en la nuca Y me corren Nos escribe Boris González A través del Facebook Dice La ponderación que la gente Le da a Will Salgado Mayormente está basada En la inmensa proyección Pública, local y nacional Que tiene En su permanente campaña En sus dones y talento Y en su vocabulario Pero los migueleños pensantes No nos unimos a esa línea De opinión sobre el alcalde Más bien creemos Que ya es tiempo De que se dé El relevo en la alcaldía Bueno, agradezco El comentario del amigo Pues Pero Ni Jesucristo Que vino a hacer milagros Y a salvar almas Y a curar enfermos Fue aceptado En un 100% Siempre tienen que haber Renglones torcidos de Dios En el mundo Así que Ni modo Pues Lo felicito Al renglón torcido de Dios Que me mandó Ese Ese mensaje Pero Si él No ama a San Miguel Y no es migueleño De corazón Pues No debería estar diciendo eso Pues porque San Miguel Ha tenido mucho progreso Últimamente Bueno Vamos a hacer otras pausas Regresamos La emoción del deporte Está en www.elgráfico.com Ingresá al nuevo escenario deportivo Y descubrí toda la pasión del deporte Fotos, videos, fichas Y resultados de las mejores ligas del mundo Elgráfico.com Conectados por deporte Blur La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos Única en su estilo Creativa Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión Llevada al máximo Blur Time out Movie Lo mejor de la cartelera Art Shopping La guía de la moda Go Viajes cortos fuera de la cartelera Ciudad Blur Blur Nos escribe Alexander Antonio Martínez Ortiz Dice Don Will ¿Cuántos periodos más planea poder estar en la alcaldía? ¿Tiene números? Sí, uno más Y después de uno más En el 2015 Haría mi retiro de la política Yendo un periodo a la asamblea legislativa Cinco periodos de alcalde Un periodo de diputado Y así pues conocemos las dos caras de la moneda La asamblea y la municipalidad Y estaríamos listos para hacer un libro Que diga el libro Lo bueno, lo malo y lo feo De la política salvadoreña Pero conociéndolo No, no, no A veces le iba a poner lo malo, lo bueno y lo feo De Will Salgado No, no, no Porque Will Salgado Autobiográfico, no No, eso es echarse flores uno solo Porque seguro que lo feo va a ser poco Y lo bueno va a ser mal Dice Roberto Alegría Señor Will Salgado Este gobierno del presidente Funes Ha hecho un buen papel estos dos años Y sabemos que lo seguirá haciendo Con su trabajo moderado Sabemos que el trabajo que tiene no es fácil Por tantos problemas que dejaron los gobiernos pasados Pero nos han demostrado Que son capaces de hacer cosas buenas No, es que yo no voy a negar Que el presidente Funes Tiene buen corazón Buenos pensamientos Buenas intenciones Lo que pasa es que para eso Tiene que ser un presidente Que tenga el control total Del partido y del país Pero el presidente Tiene el control De cierta parte del estado Pero la otra parte Que es el partido No, no tiene control Porque cuando un presidente Tiene control de su partido Que lo llevó a la presidencia Que lo eligió Que lo puso como presidente No le hacen esa jugada chuca Traicionera que le hizo el FMLN Cuando le superó el veto Porque sin los votos del FMLN Jamás hubieran superado ese veto Eso significa que eso fue iniciativa Del mismo partido Para dejar en ridícula A su presidente Entonces Con amigos así No necesita enemigos uno Bueno, pero Digo, en el pasado Era normal Era anormal Que en un momento determinado Bueno, que nunca ocurrió Que el partido Se levantara en la asamblea legislativa Al presidente de la república Ahora vemos algo distinto Pero tampoco implica que eso Digo, es parte de la práctica De cada órgano del estado O de la independencia Del ejercicio democrático ¿Sí? No, pues sí Si aquí el ejercicio democrático Se pone en práctica Cuando lleva beneficio a terceros Pues, pero Que lo hagan por ejercicio democrático Verdadero No, pues falso Porque ¿Por qué el FMLN No se opuso Cuando quitaron el subsidio Y el tambo de gas Se va a costar 15 dólares? Si en realidad Están del lado del pueblo ¿Veas? Y no del lado del gobierno Pero se hicieron los mensos ¿Por qué? Porque como ellos van a traer gas Y a 15 dólares el gas Les da más ganancia Pues, pero a 5 bolas No iban a ganar mucho O sea Negocio ¿Veas? El FMLN haciendo negocio con el gas Claro Eso me lo dijo la otra vez Que estuvo con nosotros Sí Y ya están a punto de entrar con eso Porque eso les va a dar Mucho levante político Porque Si ellos dan el gas A 12 o a 13 dólares Pues todo el mundo Le va a comprar gas a ellos Pues y con eso Van a hacer quebrar A las demás compañías de gas Pero solo lo van a hacer Para levantarse políticamente Durante las elecciones De alcaldes y diputados En el 2012 Y ya después del 2012 El tambo vale a 10 y 6 bolas También igual que O 15 Igual que el mercado local ¿Veas? Solamente es para levantar La imagen mala Que tienen ahorita Y para entorototar a la gente Echarse a la bolsa Ganar 35 diputados otra vez Aunque las encuestas dicen Que no lo van a ganar A través de esa treta pues Bueno, pero eso tendrían que hacerlo En menos de 5 o 6 meses Que son las elecciones En el otro año No, lo que pasa es que Eso lo pueden hacer en enero Y como de enero a marzo Está cerquita, fresquito Y gastarían un par de millones En los medios de comunicación Sacando anuncios Que el FMLN se preocupa Por el pueblo Y que debido a la voracidad Y a la inhumanidad De estos vendedores de gas De las transnacionales Como siempre Se llenan la boca diciendo Ellos han hecho un esfuerzo Un sacrificio Con el gobierno de Bolivia Para traer gas Y aliviar el bolsillo De los salvadoreños Y que se van a ahorrar 3 dólares por tambo de gas Se echan a la bolsa A la mar otra vez Y esto se hace Una estrategia parecida A la del caso del combustible Exacto No lo mismo hicieron Pues antes de la campaña presidencial Pusieron el combustible Más barato Solo durante la campaña Después de que ganaron Volvieron a sembrar al pueblo Con el combustible más caro ¿Funciona esa estrategia? Claro que funciona Lo único que a veces No funciona es la misma paja Dos veces Funciona a veces Una vez Así que el pueblo No sé que tanto Les crea Cuando ellos traigan Dos, tres dólares El tambo de gas Más barato Que tanto les crea Porque una cosa Es que el pueblo Les compre el gas Porque está tres dólares Más barato Porque no va a ser tonto uno Pues yo mi enemigo Puede ser el dueño de la tienda Pero si me da tres dólares Más barato el tambo Yo Si me da pena ir yo Mando otro comprar Otro le voy a comprar Aunque sea mi enemigo Aunque nos jodiemos Pero Que yo esté de acuerdo Con el dueño de la tienda Y que vaya a votar por él Si él va a elecciones Ese es otro pisto Bien Vamos a la pausa Alcalde Cuando regresemos Y qué pasó Con tanto rumor Bueno A medida que se acerca La campaña Hay mucho rumor Pero ahora se estaba diciendo De que usted incluso Estaba dispuesto A abandonar el partido Gana Pero vamos Vamos a la pausa Y regresamos con ese tema Volvemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tu periódico es dinero Porque ahora puedes pagar Con la prensa gráfica Busca y recorta En tu periódico El dinero Que podrás canjear En los establecimientos De nuestros aliados Encontrarás uno cada día Compra con la prensa gráfica Y encuentra una buena noticia Para tu bolsillo Con la prensa gráfica Lo compras, compras Con la prensa gráfica Lo pagas, pagas La prensa gráfica Noticias de verdad Alcalde Entonces ¿A qué atribuimos esto? Bueno Primero Aclárenos Si este es un rumor Si es verdad Porque se está especulando Mucho incluso De que hay desavenencias Suyas con ganas Y que usted Podría tirar la toalla Y irse con otro partido político ¿Eso es cierto o no? Eso es una mentira Ese es un chisme Un chambre Una bola Un rumor falso Que ha hecho Ricky El candidato Alcalde por San Miguel Como te dije Hace un momento William Ellos son expertos En difamar Y expertos En poner en duda La opinión De la gente Se prepararon Para eso Pues Y lo hacen Con mucho éxito Pero Nunca Ni en una pesadilla Ni en una pesadilla Que haya tenido Se me ha ocurrido A mí Irme de De ganas Yo me siento bien Me siento a gusto Me han tratado Muy bien En ganas Y ahí vamos a estar Hasta que ellos Se aburran Porque yo Yo me siento bien Pero Así me he sentido En otras veces Y me han expulsado Mientras no me obliguen A hacer cosas En las cuales Yo no estoy de acuerdo Ahí vamos a estar en ganas Bueno Pero Digamos Haciéndole análisis Uno pensaría que Hay menos posibilidad De que le digan a usted No siga con nosotros Cuando La encuesta refleja Por ejemplo Del EPG Datos Que incluso ha bajado Un punto gana En la preferencia A nivel nacional Respecto de las mediciones Anteriores que se tenían Alcalde Sí ¿Qué estará pasando ahí? Bueno A veces yo caigo mal Por lo que digo Pero ni modo Pues yo lo digo Porque no tengo compromiso Con nadie El problema es que en Gana Tenemos Candidatos A diputados En ciertos departamentos Que la agarran Al suave Que creen que ya Porque solo llevan La primera diputación Ya estuvo Ya ganaron Pues otra vez La reelección Y no están haciendo Trabajo de campo A conciencia Y cuando Esos candidatos A diputados O directores Departamentales De esos departamentos No invierten De su salario No invierten De su tiempo Para andar Visitando comunidades Buscando candidatos Con posibilidades De ganar En los municipios Que les corresponden Pues el resultado Es este Uno Que no van a ganar Y dos Que el partido Baja en las encuestas Algo de eso Está pasando Claro O sea Lo que yo veo En Gana Es Atenimiento En muchos funcionarios Que se les olvida Que ya no están En el partido Donde ganaron Que solo Que en el partido Que estaban Con ir en una Posición privilegiada Como primer diputado Pues ya tú Te acostabas a dormir Y te despertabas Diputado No importaba Para que no hicieras Campaña Ahora no Ahora tienen que Demostrar su liderazgo Tienen que demostrar Que tienen luz propia Y tienen que trabajar Y ganarse Ese respeto Para estar en la Asamblea legislativa Ese honor Ese privilegio Pero hay unos Que todavía viven En el pasado Creen que todavía Están en el partido Que estaban antes Y eso usted ya Se los dijo a ellos No A la cúpula No porque Se enojan Pero tú Ponlo mañana En el periódico Para que se den cuenta Tal vez no me corren Pero entonces Y será que podemos Usted estaría de acuerdo Que apareciera Públicamente El expresidente De la república Elías Antonio Saca Claro Claro Porque Los que no tienen luz Para brillar Con luz propia Brincarían de alegres Pues Porque Quiero hacer o no Tony Saca Tiene popularidad Tiene mucha gente Que todavía lo quiere Pero ¿Le convendrá A Tony Saca Alumbrarle El camino A los que no tienen Luz propia A consecuencia De que lo ametrallen Su competencia política Cuando El 2012 No es Las elecciones Que él espera No que son En el 2014 Pues A él Yo sé que Tony Saca Yo lo conozco Desde mucho tiempo De antes Que era presidente Y siempre lo he admirado Porque es vivo Es vivísimo No crean Miren Ese es Muy vivo Ese sí que En la partida de nacimiento Dice Nació vivo Porque sí es vivo Pero Bueno Todo el mundo Nace vivo Sí pero Este nació Más que vivo Muy inteligente Pues muy astuto Porque Tony Saca Es empresario Y astuto Que una mezcla De esas dos cosas Hace dar Pocos golpes En el oscuro Pocos fracasos Pero No sé Hasta donde llegue Porque a veces Cuando a uno Le da mucha paz A que uno es bonito Que uno es guapo A veces uno se la logra creer Y empieza A A A hacer cosas Que no debe Pero yo sé que Tony es Tan inteligente Tan vivo Tan listo Que él Va a saber analizar Si le conviene Que alumbre Imagínate que El partido gana Tiene 16 diputados Imagínate que Tony Saca Fuera el presidente Del partido ahorita Y nos vamos A elecciones Y de 16 diputados Gana baja A 12 O a 14 diputados ¿Cómo quedaría El liderazgo Del presidente Del partido En este caso Que sería Tony Saca? O se lo esté poniendo Con los números Más optimistas Es decir Bueno Es que Para que no me expulsen Tan rápido Del partido Entonces ¿Cómo quedaría? Porque ese es un fracaso Del presidente Del partido Que el partido Por lo menos No mantenga La fuerza Que tiene Y usted ve Posible En términos reales Y pragmáticos Y de acuerdo A los números De encuestas Usted ve posible Que mantenga A los 16 diputados Gana No Sin caer Tanto mal A mi partido Yo veo 14 Pero estoy diciendo Para no caer mal Cayendo mal Baja mal Cayendo mal 7, 8 Vea Bueno Pero entonces Digamos El expresidente Saca Entonces podría estar diciendo Bueno Con los números Que están ahorita En encuestas No me convendría Por eso Puede pensar Seres humanos Como dicen Que al mono más vivo Se le cae El zapote De la mano Pues no sé Si le agarra Pelazón Pero si le agarra Pelazón De ser presidente Del partido Y de estar en gana Yo le aplaudo Bienvenido Y le colaboro Y le trabajo Ahora A la alcaldía de Salgado Solo le interesa Ganar la alcaldía De San Miguel O le interesa Que el partido Gana suba En diputaciones A mi me encantaría Yo estaría Encantadísimo Que gana Ganara 16 diputados Pero feliz de la vida Que gana creciera Feliz de la vida Fuera yo Si gana creciera Pues me sentiría triste Que caigamos al 50% Ya Bueno Hacemos otra pausa Regresamos Están preguntando Por el carnaval De San Miguel Más que ya Están ustedes pidiendo Participación con el nombre Hay un concurso Bueno Vamos a la pausa Estimulamos tus sentidos Para que leas Veas Escuches E interactúes Con la verdad LPG Multimedia Tu periódico es dinero Tu periódico es dinero Porque ahora puedes pagar Con la prensa gráfica Busca y recorta En tu periódico El dinero Que podrás canjear En los establecimientos De nuestros aliados Encontrarás uno Cada día Compra con la prensa gráfica Y encuentra Una buena noticia Para tu bolsillo Con la prensa gráfica Lo compras, compras Con la prensa gráfica Lo pagas, pagas La prensa gráfica Noticias de verdad Bien alcalde Explíquenos entonces ¿Qué pasó? Ya están definiendo Un poco ¿Cuál va a ser el nombre Del carnaval de San Miguel? Hay concursos en este momento ¿No? Sí, claro Nosotros siempre orientamos En base a qué nos gustaría El nombre Y en esta ocasión Hemos pensado Acerca del Bicentenario Las personas se inscriben Mandan nombres Con relación al tema Y el nombre más bonito Que rime más Y que esté acorde Al tema Y que lleve Un mensaje bueno Ese es el que se elige Y que gana Los mil dólares De premio Y entonces Va a tirar la casa Por la ventana ¿Cómo va a ser esto? Hace poco lo escuché Estaba anunciando sorpresas Ah, claro El problema William Que tengo Es que cuando A veces He cometido La imprudencia De decirlo En los medios De comunicación ¿Cuál es la sorpresa? Y no tengo todavía El contrato Ya firmado Pues Los enemigos políticos O las personas Que no le soy muy simpático Empiezan a Mandarle ofertas Al artista En el cual Yo estoy interesado Para el mismo día Y la misma hora Desde que le quieren Comprar la fecha ¿Ya le ha ocurrido En el pasado? Sí, ya he perdido Artistas Por andar abriendo La boca Antes del tiempo Entonces ellos Si yo lo he contratado En 40 mil dólares El artista Y no hemos firmado El contrato todavía Solamente estamos En las pláticas Y ya el artista Me tiene apartada La fecha Ellos le ponen 50 Le ponen 60 mil dólares Y el artista Pues de repente Lo que quiere Es más pisto Pues más plata Entonces de repente Me manda la respuesta Que si quiero El evento Me cuesta 60 mil dólares Ya no 40 Como habíamos hablado ¿Por qué? Porque él tiene 10 ofertas Del Salvador Para el mismo día Por una cantidad más alta Entonces Ni lo traigo yo Ni lo traen Los que les gusta Perjudicarme Porque En ningún momento Es cierto Que lo quieren traer Solo lo hacen Por dañar la negociación Y por arruinar El evento Del carnaval En San Miguel Así que ahora William Pues lamento Es top secret Pero bueno Explíquelo Bueno solo te voy a decir Que se me acaba de caer Calle 13 Porque ese grupo Lo tenía ya Amarrado Ya casi contratado Solo faltaba Que viniera a Honduras El manager de él Y en Honduras Iba a mandar yo Un empleado Para que firmáramos El contrato ¿Qué ocurrió entonces? Pues ¿Cómo se dieron cuenta Los chavacanes Que les gusta Distorsionar las cosas Y empezaron a mandarle Correos electrónicos De todos lados Que le ofrecían Más plata Que le ofrecían Dos eventos No solo uno Y total Que se me puso loco Calle 13 Se me subió Como 30 mil dólares Más Y le dije yo Bueno Vete a la chinga Como dicen Pues ¿Cómo te voy a pagar Más plata Si ya habíamos hecho Un trato? Entonces Me quedé sin artista Ya me hicieron La camita En el primero Ahora voy con otro Pero ese es Top secret Ahora cuéntanos Y si habrá novedades Es decir Me imagino que cada año Hace un esfuerzo Por tener cosas distintas No solo con Los grupos Y todo esto Sino de Es bien difícil Superar los 50 años Que tuvimos La vez anterior Porque Porque es bien difícil Pues Pero Estamos en una alianza Con una empresa Telefónica Que Vamos a hacer A tratar de hacer Un show sorpresa Un escándalo sorpresa Tampoco voy a decir Que Porque me Me lo pueden boicotear Y es que Este Ricky es malo Este Ricky Usa Como ellos tienen Conectas con el gobierno Usan un montón De trampas Y picardillas Todos los años Me han aprobado La exoneración De impuestos Sobre la renta Sobre los artistas Que vienen del extranjero En la asamblea Todos los años Desde que soy alcalde Hoy te aseguro William Que yo voy a tener problemas Porque Ricky va a estar Metiendo la mano ahí Para que no se me apruebe Bueno Pero ahí usted puede hablar Entonces con el presidente FUNE directamente No El presidente FUNE O el ministro de Hacienda No sé O la asamblea legislativa No Es que es un decreto Tengo que hablar Con la asamblea legislativa No por el presidente FUNE Y no se puede Una exención Especial o temporal No Tiene que ser A través de un decreto De la asamblea No se puede De otra manera Entonces Pues Vamos a ver Si pongo de gran mariscal Algunos que sean de arena Para que me den Los votos de arena Y los de gana Ahí tenemos los 43 votos Pero para querer Unir el agua Con el aceite Está yo De que arena Bote junto Con ganas Pues tal vez Se dé el milagro Ya cerquita Del carnaval Pero no lo dudo Bueno alcalde Lo vamos a invitar Más adelante Cuando estemos cerca Al carnaval También para hablar De todos los temas Le agradezco Gracias William Y saludos a los amigos Que se portan bien Y a los renglones Torcidos de Dios Que también ven este programa Muchas gracias Bueno gracias nuevamente alcalde Gracias a ustedes Por la participación Que descansen El fin de semana Y nos vemos El próximo lunes El próximo lunes